El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció la gira nacional de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Arrancará el lunes en Oaxaca para la conformación de los comités de la defensa de la 4T. El dirigente morenista indicó que la meta es conseguir un comité de defensa por cada sección electoral y alcanzar 70 mil rumbo al 2024. La meta es que tengamos un comité por cada sección electoral, es decir, casi 70 mil comités en todas las secciones electorales.